Unidos en Jesús. Primera Reconciliación. Descripción general de la lección 2. Obedecemos los mandamientos de Dios. Objetivos de la lección. En esta lección, los niños reconocerán que las reglas pueden ayudar a las personas a actuar con más amor. Reconocerán que los 10 mandamientos de Dios ayudan al pueblo de Israel a vivir en armonía. Identificarán las formas en que obedecemos los mandamientos hoy en día. Celebrarán el rito de la oración Los Mandamientos. Preparación de la lección. Tenga a la mano una pizarra, tiza y borrador o cartulina y marcadores. Exhiba una Biblia en una tela de colores brillantes. Si tiene las reglas de la clase impresas, exíbalas. Haga copias del rito de la oración 2, los mandamientos, una para cada niño. Padres de familia, si van a enseñar esta lección en casa, familiarícese con la lección. Lea la lección con anticipación. Revise las preguntas que se incluyen en cada lección, ya que le ayudarán a desarrollar los objetivos de la lección. Asegúrese de tener suficientes materiales de arte para las actividades de esta lección. Recordatorio para los padres. Familiarícese con la parte del cartel del tiempo familiar que corresponde a la lección en la que está trabajando. Visite flom.com diagonal Together in Jesus y seleccione Bonus Resources. Haga clic en el botón Parents para tener acceso a videos, guías para la enseñanza en casa, guías para niños con necesidades especiales y otros recursos. Muchos de ellos están disponibles en español. Recordatorio para los catequistas. Asegúrese de tener suficientes materiales de arte para que los niños puedan realizar las actividades en su cuadernillo de la reconciliación. Vea con anticipación cada lección en su guía catequética para la primera reconciliación. Comparta este video con los padres y familiares. Visite flom.com diagonal Together in Jesus y seleccione Bonus Resources. Haga clic en el botón Catequists para tener acceso a videos, volantes para padres y recursos adicionales en español. ¿Tiene alguna pregunta? Envíenos un correo electrónico a editor arroba flom punto com. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Gracias. 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 Gracias.